Vamos a tener una rápida lección de anatomía. Miremos ahora el sistema digestivo. La digestión comienza en la boca. Al masticar la comida, la saliva se mezcla con la comida. La saliva contiene algunas enzimas que comienzan el proceso de digestión de la comida. Seguimos la comida. Baja el estómago en donde la digestión continúa. De ahí la comida va al intestino delgado, en donde la digestión termina y los pequeños vellos intestinales absorben la comida en el intestino delgado. Después de la digestión y de la absorción, la comida es pasada al intestino grueso en donde se convierte en materia fecal. Va a través del colon transversal, el colon descendiente, el colon sigmoideo y hacia afuera a través del recto. Aquí hay un diagrama de su intestino delgado. Es de aproximadamente 25 pies de largo y de aproximadamente el ancho de su dedo pulgar. En este acercamiento veremos lo que se conoce como el vello intestinal. Estos son proyecciones como dedos a través de las cuales la nutrición es absorbida dentro del fluido sanguíneo para nutrir al cuerpo. El comer alimentos tóxicos, comida basura, puede causar que una capa se acumule sobre estos vellos intestinales, lo que impedirá la absorción de los nutrientes dentro del cuerpo. Y realmente no importa cuántos suplementos vitamínicos tome, no va a obtener beneficio por su dinero.